¿Cómo sabes si tu teléfono Xiaomi ha sido pirateado o no? Con el creciente número de casos de piratería de teléfonos móviles, se ha convertido en una gran preocupación si nuestro teléfono está a salvo o no de ser pirateado. Solo en julio, unos 3 millones de teléfonos chinos se vieron afectados por un ciberataque. Una amenaza potencial para sus datos, y su privacidad puede hacer que desee gritar, ¿Qué puedo hacer para mantenerme a salvo? Si quieres saber si tu teléfono Xiaomi ha sido hackeado o no, sigue el video. En un estudio reciente realizado por el regulador tecnológico británico Wich, se encuentra que la mayoría de los teléfonos móviles con Android son vulnerables a la piratería. Cosas como ataques de desbordamiento de buffer, exploits y vulnerabilidades aparecen con más frecuencia que nunca. Los teléfonos inteligentes Xiaomi son muy populares porque ofrecen componentes de alta calidad a precios de rango medio, buena apariencia y calidad de construcción decente. Pero a medida que más teléfonos chinos baratos inundan el mercado, se están convirtiendo en un objetivo lucrativo para los piratas informáticos. Esperan sofocar su codicia explotando pequeñas lagunas para robar datos valiosos de los usuarios. Aquí hay cinco formas de averiguar si su teléfono Xiaomi ha sido pirateado o no y qué puede hacer si lo es. 1. Mire las aplicaciones que consumen energía de la batería. Incluso si no hay pruebas claras de actividad delictiva, es posible que algo ilegal esté ocurriendo tras bambalinas. Comprobar el uso de la batería es una de las mejores formas de averiguar si te han robado el teléfono. Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano calientan su teléfono, especialmente cuando hay algún tipo de software espía en él. Sin embargo, incluso el software espía más sofisticado puede dejar rastros en su teléfono o tableta. Verifique primero la opción de uso de la batería. Busque software inesperado o algo inusual en configuración mayor que batería mayor que uso de la batería. Dado que Google tiene un mecanismo completo de Google Play Protect integrado en Android, esto no sucede tan a menudo como antes, pero recomendamos encarecidamente que lo compruebes. Es posible que su sistema esté infectado con malware oculto. Así que busque cualquier cosa sospechosa y no sólo aplicaciones con nombres extraños. Si la batería de su teléfono necesita recargarse con frecuencia, eso podría significar un truco. O la duración total de la batería de su teléfono podría ser más corta debido a la degradación. Pero es mejor prevenir que lamentar. Fuerce la detención de la aplicación que encuentre sospechosa y reinicie su dispositivo. Compruebe si se produce alguna diferencia. Si es así, entonces tienes al culpable. De lo contrario, deberá verificar las otras aplicaciones involucradas. Pero algunas aplicaciones, como las aplicaciones de monitoreo remoto, pueden permanecer reocultas incluso buscando en el cajón de aplicaciones o ejecutando un análisis de virus. Ya existen muchas aplicaciones para espiar teléfonos móviles Xiaomi, por lo que puedes optar por estas aplicaciones para garantizar tu seguridad. Por otro lado, estas aplicaciones se utilizan para monitorear empleados y niños. Los teléfonos Xiaomi vienen precargados con muchas aplicaciones innecesarias que se ejecutan en segundo plano. Estos consumen batería y ralentizan los dispositivos Xiaomi. Es mejor eliminar el bloatuares y no lo va a utilizar. 2. Busque un alto uso de datos. La mayoría de las personas no echan un vistazo a la sección de uso de datos en la configuración porque tienen suscripciones de datos ilimitadas. Sin embargo, si su dispositivo Xiaomi funciona bien y desea saber si ha sido pirateado, existe otra forma sencilla de hacerlo. Si tiene un virus, puede pasar su información personal a un tercero a través de una aplicación siempre activa que habla con partes malintencionadas. Para ver si este es el caso, vaya a Configuración Conexiones y Wi-Fi Uso de datos y búsquelo. Para dispositivos Xiaomi, puede hacer lo siguiente. Vaya a la configuración de su dispositivo Xiaomi, que generalmente se indica con una rueda dentada. Haga clic en la opción Conexiones. Ir a Uso de datos. Luego toque el uso de datos de Wi-Fi. Le mostrará el consumo de datos por Wi-Fi durante un periodo de tiempo específico, por ejemplo, un mes. Además, le mostrará las aplicaciones y los datos que ha consumido durante este periodo. Al hacer clic en una aplicación, por ejemplo, Facebook, se le mostrarán los datos consumidos tanto en primer plano como en segundo plano. El fondo es el fondo que nos importa para cada aplicación. Los datos de fondo siempre deben ser inferiores a un gigabyte. Netflix, HBO Max, Disney, Twitch, YouTube, Spotify y otros servicios de transmisión consumen una gran cantidad de datos con regularidad. Sin embargo, si otro programa está consumiendo demasiados datos, algo no está bien. Encuentra cualquier cosa fuera de lugar aquí. Cualquier aplicación que no sea de transmisión no debe consumir más de 3 gigabytes de datos mientras se ejecuta en segundo plano. SNSpy, una aplicación de monitoreo remoto, tiene un verificador de uso de Wi-Fi incorporado. La aplicación puede ayudar a monitorear qué aplicaciones están usando sus datos de Internet para que pueda establecer un límite en su uso desde dentro de la aplicación. La ventaja de SNSpy es que puede eludir los controles de seguridad de los verificadores de datos de otras aplicaciones, ya que funciona en modo oculto. Así que no colorees los resultados. El limitador Wi-Fi de SNSpy se puede utilizar para establecer límites en los hábitos de navegación de Internet de los niños para que no pasen demasiado tiempo navegando por la web. Por lo tanto, es una aplicación para monitorear el historial de navegación en dispositivos Android o iOS. 3. Está recibiendo anuncios emergentes sospechosos en su teléfono. Las ventanas emergentes aparecen en diferentes tamaños y formas, en momentos extraños y en una variedad de sitios web. Hemos aprendido a tratar con ellos. Estas aplicaciones son más molestas que cualquier otra cosa. Son solo publicidad que cubre el contenido. Sin embargo, pueden ser maliciosos y provocar el robo de datos o la intrusión en la privacidad. Esté atento a ventanas emergentes extrañas o anuncios que parezcan extraños o fuera de lugar. Nunca los presiones. Google ha realizado varias modificaciones para proteger a los usuarios de dichos anuncios. Google Chrome para Android bloquea automáticamente los anuncios emergentes. Estos pueden ser molestos de tratar, ya que a menudo son difíciles de apagar y algunos son ruidosos y desagradables. Pero es un truco, no presione el botón eliminar. Reinicie su teléfono inteligente en lugar de cerrar su navegador. No ingrese información personal en un campo que no conoce. No proporcione la información de su tarjeta de crédito ni la contraseña. 4. Usa códigos para comprobar si ha sido hackeado. Es posible que se envíen llamadas, mensajes y otros datos a otra persona si su teléfono es pirateado o intervenido. Pero no te dejes atrapar demasiado. Si crea que su teléfono ha sido pirateado, use el teclado de mercación para eliminar cualquier sospecha. Los códigos para ver si su teléfono ha sido pirateado se enumeran a continuación. Verifique su número de teléfono para la transferencia. Número 21 Almohadilla Algunos hackers van un paso más allá y reenvían todas tus llamadas y mensajes, sin importar lo lejos que estés. La redirección o transformación incondicional de datos es el término utilizado para este tipo de ataque. Este tipo de comportamiento es difícil de detectar. Sin permitir que su teléfono suene, el desvío cancela y desvía las llamadas a otra línea. Como resultado, su factura telefónica nunca aparecerá, a diferencia del reenvío condicional cuando su número de teléfono técnicamente recibe la llamada. Averigua si tu teléfono ha sido pirateado marcando número 21 Almohadilla. Simplemente marque Almohadilla número 21 Almohadilla para borrar la configuración. Mostrar si alguien está escuchando mis llamadas perdidas, número 61 Almohadilla. Los estafadores pueden interceptar sus llamadas y desviarlas a un número diferente. El desvío de llamadas condicional es el término para eso. Cuando su teléfono suena una vez, y no hay otros rastros de llamadas entrantes, debería comenzar a oler a ratas. Es posible que ni siquiera notes el desvío de llamadas si pierdes la llamada. Los piratas informáticos también pueden usar un ataque de este tipo para reenviar mensajes a un número de teléfono diferente. 5. Si sospecha actividad inusual en cualquiera de las cuentas del dispositivo. Si un pirata informático obtiene acceso a su teléfono, podrá acceder a todas sus cuentas. Pueden controlar las redes sociales, el correo electrónico y una variedad de aplicaciones de estilo de vida y productividad. Puede manifestarse de varias maneras. Esto podría ser restablecer una contraseña, enviar correos electrónicos, marcar correos electrónicos no leídos que no recuerda haber leído o registrarse en nuevas cuentas que le envían correos electrónicos de verificación. En este caso, puede ser vulnerable al fraude de identidad. Esto sucede cuando los estafadores usan información robada de sus cuentas comprometidas para abrir nuevas cuentas o líneas de crédito a su nombre. Antes de ejecutar una verificación de seguridad en su teléfono, debe cambiar sus contraseñas sin actualizarlas en su teléfono. Las funciones de monitoreo de redes sociales de SNSPI ayudan a proteger a los niños del robo de identidad, las noticias falsas y las estafas de phishing. Puede ayudar a proteger la presencia en línea de los niños, y proteger los teléfonos de varias aplicaciones para espiar los teléfonos celulares Xiaomi. Los teléfonos inteligentes son más inseguros que las computadoras. Su popularidad y facilidad de uso atraen a actores nefastos que quieren explotar sus vulnerabilidades. Incluso los gobiernos poderosos de todo el mundo se han sumergido en el lado oscuro de la vigilancia telefónica. Las estaciones de noticias de todo el mundo han cubierto Pegasus, una herramienta de espionaje israelí. Los piratas informáticos contactarán a los usuarios a través de WhatsApp e instalarán Pegasus en sus teléfonos. Incluso si el propietario del teléfono no respondió a la llamada telefónica anónima, los piratas informáticos podrían acceder a sus datos. Así que no es del todo culpa de Xiaomi. Siguiendo estos pasos y manteniéndose alerta, puede proteger su teléfono Xiaomi de los piratas informáticos. Nunca deje su teléfono inteligente desatendido por periodos prolongados. También puede comprar una suscripción a una aplicación confiable para monitorear su historial de navegación. XVI